Cargué con dos campanas Una afinada, la otra ensuciada Súbete y ven a tocarlas Que llegó el día que tanto esperaba Llegó esta melodía que había escuchado De otro ser humano Con pasión la expresaba A su amada Que él vela sus andaluzas Colores de piedras tristes Del camino libre Brisa del mar que se limpia Espectro que se disfruta Observando se dibuja Observando se dibuja Manantial resplandeciente Que lo visitan los huésped Corazón terrateniente Que abrigan las mareas Con casas que contornean Con casas que contornean Cerro del camino Escareras se desplazan a su antojo Se habitan de espíritu Marihuana Poesía en las ventanas Vamos a tocar guitarra Laberictos Que nos inspiran el alma Calma de hacer ejercicios En la cuadra Ciudad de cultura sana Calma de hacer ejercicios EC Ar Son studies 德